Esta exposición, el título de la exposición, Arte y Cultura en torno a 1992, lo hemos tomado de la exposición principal que se celebró en estas mismas salas de la Expo 92, que era Arte y Cultura en torno a 1492. Entonces, tomando de partida ese título, lo que hemos querido mostrar es una revisión del panorama artístico internacional y nacional sobre el año 1992 y además hacer una revisión crítica de lo que fue la exposición universal. Se entremezclan muchas ideas en la exposición porque, por una parte, tenemos a varios artistas internacionales que en el año 92 trabajaron sobre la institución del museo y criticaron los discursos oficiales que daban los museos y cómo algunas ideas, como el colonialismo, por ejemplo, se omitían. Entonces, eso nos ha servido de trabajo para hacer una revisión crítica de lo que aquí se celebraba, que no era más que la expansión colonial española.